Bienvenidos a Berenice Academy, yo soy Rabino Tubia. Para cerrar todo este asunto de chismerío, por un lado, de Lohenar, mala lengua, por el otro lado, hay una tercera categoría que se llama Moitsi Shem Ra. Moitsi Shem Ra, traducción literal, es el que saca un mal nombre, es decir, una persona que está difamando a otro. La diferencia que hay entre Lohenar, mala lengua, o regilus, o sea, chismerío y Lohenar, mala lengua, con Moitsi Shem Ra, con aquel que difama a otro, es que el chismerío y la mala lengua puede ser que sean verdad. Lo que pasa es que uno tiene la intención de hacerle daño a otro, como ya explicamos, pero el difamar, Moitsi Shem Ra, es mentira. Entonces la persona está diciendo mentiras sobre otro. Para cerrar todo este asunto de la mala lengua, etc., hay una historia que cuentan sobre el Baal Shem Toiv. El Baal Shem Toiv, una vez, estaba en la sinagoga y había dos congregantes que estaban discutiendo, no sé qué negocio estaban discutiendo, y uno estaba tan pero tan enojado que le dijo al otro, te voy a cortar como un pescado, como se corta el pescado acá y sale toda la cosa de adentro, etc. Entonces el Baal Shem Toiv, mientras estaban ahí discutiendo estos dos, y uno le gritaba al otro, etc., le dijo a sus alumnos que tomen sus manos. Los alumnos tomaron sus manos, hicieron una especie de círculo, el Baal Shem Toiv apoyó sus manos en los hombros de los dos estudiantes que estaban al lado de él, cerraron los ojos y vieron, mientras tenían los ojos cerrados, pero una visión, por así decir, como en la práctica, uno lo estaba cortando al otro vivo. Estaba arca, un desastre, como un pescado. Los estudiantes, por supuesto, se asustaron muchísimo porque estaban en el medio de la sinagoga, un tipo cortando a otro en el medio del cuerpo, etc., y cuando abrieron los ojos vieron que estaban ahí gritando uno, le decía al otro, y esto, y gritaban. Quiere decir que en la práctica no pasó nada, pero espiritualmente sí pasó algo. Entonces, el Baal Shem Toiv explicó que de todo lo que la persona dice, hay un efecto en el mundo. Por supuesto, que si la persona dice algo negativo, el efecto es negativo, y por cuánto Dios es bueno, y su cualidad de bondad es muy superior a la cualidad de severidad. Entonces, cuando uno habla algo bueno de otra persona, esto tiene un efecto bueno, positivo en el mundo y sobre esa persona. Quiere decir que, como ya mencionamos varias veces, hay que tener extremo cuidado con lo que uno dice. De ahí salen, digamos, estas ideas del regilus, chismerío, mala lengua, difamar. Estas son cosas que destruyen totalmente la sociedad. Uno tiene que tener mucho, mucho cuidado con lo que dice, porque efectivamente, de las cosas que decimos, hay un efecto. A pesar de que uno puede ser que no vea ese efecto, porque es algo espiritual, pero el efecto está igual. Entonces uno tiene que ser extremadamente cuidadoso en no decir cosas negativas, y al revés, de decir cosas positivas de las demás personas. Lo mismo se aplica, lo mismo se aplica, no cuando uno habla de otras personas, sino en general. Cuando uno habla en general, oh, esto va a salir todo mal. ¿Por qué tenías que traerlo al mundo de la palabra, si era un pensamiento que estabas pensando que esto te va a salir mal? Tampoco es bueno, porque nuestros sabios en el pensamiento jasídico dicen, Tracht gut, betain gut, pensá en positivo, y va a ser positivo. Pero encima, no, solamente no sacaste del mundo del pensamiento, que estás contemplando esa idea. Lo trajiste al mundo de la palabra con seguridad, entonces esto va a tener un efecto en el mundo. Para que no sea como debía ser, etcétera, etcétera. Entonces no solamente cuando uno habla de los demás, sino incluso cuando uno habla en general, tiene que ser extremadamente cuidadoso con cómo usa la lengua, porque hay un pacto, por así decir, que Dios hizo con la lengua, con los labios, etcétera, de manera tal que lo que la persona dice, algún efecto tiene. De hecho, nuestros sabios explican en el Talmud, los mitrashim, etcétera, que Dios puso diferentes guardias a los diferentes miembros y sentidos del cuerpo, y a la lengua es tan difícil que le puso dos guardias, los dientes y los labios. Los ojos tienen los párpados, los oídos se los puede poner así, pero la lengua es tan pero tan poderosa, cuando uno trae algo al mundo de la palabra, que necesita dos guardias, tanto los dientes como los labios. Si pudiésemos, como seres humanos, cuidar nuestras lenguas, pues el mundo entero, como escribe Isaiah, como dijo Isaiah, el profeta Isaiah, Dios no creó el mundo para estar desordenado, sino todo lo contrario, para estar asentado y ordenado, si pudiésemos cuidar nuestras lenguas, el mundo sería sin lugar a dudas un lugar, por lo menos, un poco más refinado, un poco más moral, un poco más ético.